Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Guayo y les agradezco su presencia hoy en donde estamos en un tercer capítulo de Conociendo a los Constituyentes del Distrito 14. Nos acompaña mi compañero José Orellana. ¿Cómo estás, José? Muy bien, aquí muy contento, con muchas ganas y muy agradecido de nuestros candidatos y candidatos que nos apoyan. Sí, eso también hay que dar las gracias a los candidatos que han dado respuesta positiva a este encuentro en donde nosotros como ciudadanos del Distrito 14 queremos conocerlos, queremos saber cuáles son sus ideas, qué los motivó a estar presentes como candidatos y qué es lo que tienen para ofrecernos que se distingue del candidato que está al lado. Ya contamos con la presencia de Pamela Rodríguez, con Bejo del Rosa, de Renato Garín y de Rodrigo Urzúa. ¿Cómo están, chiquillos? Todo bien por acá. Hola, acá súper bien. Vamos a partir entonces en nuestro primer bloque, en donde nuestros candidatos tendrán dos minutitos para contarnos y dar su presentación personal, que es lo que hace. Karina, quizás sería interesante, a modo de lo que significa el programa, para que la audiencia tenga la claridad de que vamos a tener cuatro grandes etapas, todas muy importantes, a propósito de lo que ya indicabas y que ya conversamos con los candidatos, la candidata, que tiene que ver con la presentación de ellos mismos a propósito de cómo vamos a instalarnos en este momento tan importante y con qué venimos a instalarnos en este momento tan importante. Posteriormente, un siguiente momento tiene que ver con las esencias de por qué estamos bregando en esta circunstancia de candidatas para transformarse en constituyentes. Y finalmente vamos a tener las preguntas y respuestas, en donde se espera dar cuenta del ejercicio que también conversábamos hace un rato con nuestros candidatos y candidatas, a propósito de un trabajo anterior que nosotros ya desarrollamos como programa donde hemos ido trabajando distintos temas. Y finalmente el momento de la despedida. Y en esa despedida invitar, por supuesto, el por qué hay que votar por uno o por la otra y desde allí transmitir un mensaje que invite a participar de esta instancia relevante, histórica, trascendental de nuestro país. Un beso, Karina. Muchas gracias, José, por la introducción. Entonces vamos a partir y vamos a comenzar. Hicimos un sorteo previo, Chiquillos, por si acaso, con los candidatos donde ellos eligieron un color para asignarles un turno de presentación. Este se va a repartir en las cuatro etapas de este programa, ¿ya? Partimos entonces con Rodrigo Urzúa. Bienvenido, Rodrigo. Tus dos minutos de presentación. Hola, agradecer la oportunidad de estar acá también mostrándome a la ciudadanía. Bueno, mi nombre es Rodrigo Urzúa. Soy candidato independiente. Junté las firmas para ser candidato. No tengo ningún pacto con un partido político. Soy de la lista del pueblo. Nací en San Bernardo. 28 de mis 34 años los viví ahí, así que me considero San Bernardino. Y hace seis años vivo acá en la comuna de Wint. Mi oficio, o mi desarrollo en la vida cotidiana es comerciante. He tenido mucho emprendimiento, lo que me considero un emprendedor. Y dentro de mi actividad territorial llevo varios años con una agrupación llamada Coalición Ciudadana, en la que hemos levantado candidaturas independientes a lo largo de todo Chile. Y también me he dedicado a hacer clases de educación cívica, talleres y encuentros, para que la gente entienda cómo cambiar el sistema. Hoy día la independencia se vende muy bien, pero yo vengo trabajando en esto hace mucho tiempo. Soy un usuario desde mi nacimiento del sistema público. Nací en un hospital público, fui a consultorios públicos. Mis hijas usan el mismo sistema, así que sé bien cuáles son las falencias del sistema y qué es lo que hay que cambiar en el tema de veredas. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Seguimos ahora, es el turno de Renato Garín. Hola, Renato. Tus dos minutos. Hola, Karina. Buenas noches. Un saludo para todas las vecinas y vecinas de Padre Hurtado y alrededores, Camino del Guanaco, Camino del Paraíso. Yo soy Renato Garín González, soy mesipillano, soy abogado, soy profesor de Derecho en la Universidad de Chile, Historia del Derecho en particular es lo que enseño. Y he sido diputado en los últimos tres años electo por nuestro territorio, por la provincia de Talagante, provincia de Melipide, provincia del Maipo, y he tomado la decisión de competir hoy día como constituyente en la lista del apruebo, apoyado por el Partido Radical de Chile. Y soy parte entonces de esa coalición y de ese esfuerzo por unidad que se ha intentado tejer entre los sectores progresistas, los sectores de centro izquierda, para conseguir una mayoría tanto en alcaldes como en constituyentes en nuestro territorio. Muchas gracias, Renato, por tu presentación. Bien, seguimos entonces ahora con Pamela Rodríguez. Pamela, ¿estás por ahí? Pamela, ¿nos escuchas? Hemos tenido algunos problemas con Pamela respecto a la comunicación, así que como no está, nos vamos a... Pamela, ¿estás por ahí? ¿nos escuchas? Esto suele suceder en los programas en vivo, chiquillos, así que... No, la Pamela está. Joel, por favor, tus dos minutos de presentación. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Joel Rosa, soy de la comuna de Wynn, soy de profesión kinesiólogo, también soy profesor de taekwondo olímpico federado, tengo dos pequeños, uno de ellos es TEA. Bueno, dentro de muchas cosas, fundé, formé y hago clases en el único club, taekwondo olímpico Gala, comuna de Wynn. Fundé también un centro de estimulación en primera infancia, acá también en Wynn, que es un trabajo con chicos de menores de un año, hasta cinco años, con diferentes profesionales, donde los procesos son potenciales y estimulados a los chiquillos, y también creé un emprendimiento que se llama Reciclo, que es justamente reciclar y restauración de bicicleta. Eso es lo que he hecho también en la parte social, he trabajado mucho con juntas de vecinos, otro tipo de organizaciones, tratando de potenciarlo en lo que son los proyectos o adjudicación de proyectos. Y eso es más o menos lo que he hecho. Muchas gracias, Joel. Bueno, vamos a seguir en nuestro segundo bloque, que lo va a dirigir el José, en donde queremos conocer qué es lo que a ustedes los motivó para estar aquí hoy presentes. Pero a ver, esperemos un poquito. ¿Pamela, nos escuchas? ¿Pamela? Yo los escucho. Pamela, te vamos a dar entonces, antes de dar el paso al segundo bloque, que te presentes, por favor. No sé si ustedes logran escucharme. Si te escuchamos, Pamela. Tus dos minutos. Ya, chicos. Ya, vale. Qué bueno. Bueno, yo soy Pamela Rodríguez. Tengo 52 años de edad. Tengo profesión ingeniero-constructor. Tengo una hija de 31 años. Trabajo actualmente en la Municipalidad de Curacabí. Vivo en Curacabí hace tres años. Tengo una familia conformada por tres hermanos. Mi padre falleció hace cinco años. Y solo con mi madre. Trabajé ocho años en el extranjero, en España. Estuve dos años y medio. Y en Brasil trabajé cinco años. Volví a Chile porque soy muy apegada a mi país y a mi familia. Así que eso es lo que les quiero contar. Tengo dos perros que adoro, que me los traje de Brasil. Y tengo dos perros más que me regalaron aquí en Chile. Muchas gracias, Pamela, por tu presentación. Y a José. Está inmuteado. Me tiene muteado el director. Bueno, como bien nos presenta Karina, nos corresponde ahora un aspecto que dentro de este momento de presentación general es significativamente importante y tiene que ver con cómo nuestros candidatos, nuestra candidata, se motiva, logra el momento de establecer esa necesidad de querer participar en este proceso y cómo desde esa motivación transmite un elemento, dos, tres, cuatro, los que sean, que deben estar instalados en la discusión de la cuestión constituyente. Esos son los elementos que sí o sí debiesen estar. Por lo tanto, en esta motivación que los motiva es eso y los ejes que debiesen estar instalados en la discusión constituyente y qué es lo que debería quedar en la constitución. Por lo tanto, Rodrigo Urzúa tiene sus primeros minutos, sus dos primeros minutos. Bueno, contarle a la gente que está viendo el live y a ustedes, como lo mencioné anteriormente, ya venía con la intención de cambiar el sistema hace algunos años y cuando cayó todo y dijimos que no son 30 pesos, sino que fueron 30 años y vimos que una cocina partidista creó este proceso constituyente en el cual se dejaba fuera la ciudadanía. Empecé primero, obviamente, a rechazar esta alternativa y luego el 25 de febrero se dio la oportunidad para que los independientes pudiéramos hacer listas y por primera vez en la historia competir en igualdad de condiciones contra los partidos políticos. Entonces, esa fue mi motivación para participar, ya que no considero que quienes han dirigido el país por 30 años puedan ahora... Aparecieron o no. Aparecieron la constitución en beneficio de la ciudadanía que tiene un descontento generalizado. Gracias, Rodrigo. Continuamos entonces con el señor Renato Garín. Por favor, sus dos minutos. Gracias, José. Bueno, en mi experiencia en el Parlamento me ha tocado ver de cerca las limitaciones con las que cuentan los parlamentarios a través de la constitución política. La constitución hoy día le otorga un excesivo poder al presidente de la República que manda y dirige el proceso legislativo. Los parlamentarios son simplemente acompañantes de ese proceso. Muy similar a lo que ocurre con los alcaldes y los concejales, los consejos municipales. El presidente además tiene un poder de veto enorme. Puede vetar leyes y puede mandar al Tribunal Constitucional otras leyes que no le gusten, como va a ser con el tercer retiro de la AFP, por ejemplo. También he visto las consecuencias de la centralización en nuestro territorio, donde nuestros recursos van todos a Santiago, en las principales tres comunas del país, que de los recursos que tenemos en Melipía, en Padre Gustavo, en Buin, en Paine, en Calera de Tango, terminan muchas veces gastándose en el sector oriente de la capital, o bien acumulándose los costos de ese sector oriente en nuestra zona. Por eso pienso que China necesita tres transformaciones rápidas, urgentes en la constitución. Menos poder para el presidente, equilibrar el poder entre los parlamentos y el presidente, creo que tiene que ver congresos macro-regionales y no solo Cámara de Diputados y Senados nacional. Creo en un sistema unicameral sin Senado, simplemente como Cámara de Diputados, y creo fundamentalmente en la plurinacionalidad. Creo que los hermanos de Aguita, Aymara, Mapuche y muchos otros, 17 otras naciones, deben ser parte de la chilenidad y deben ser parte de la nueva constitución. Gracias, Renato. Continuamos con Pamela. ¿Cuáles fueron tus motivaciones y cuáles son los ejes que tienen que estar involucrados en esta constitución, Pamela? Mi motivación principal fue porque ya me cansé de ser espectadora y estar esperando el día de la votación para votar por alguien, por el conocido, por como sea, y me decidí a ser protagonista cuando vi a mi hija empoderada, marchando, apoyando todo esto, porque al final ni siquiera a lo mejor ella va a poder disfrutar tanto por la edad que tiene, pero para las nuevas generaciones. Y dije, basta. Yo como mujer sufrí mucha discriminación en el área laboral y en el área personal porque fui mamá soltera a los 21 años, y hace 30 años ser mamá soltera era un crimen. Por lo tanto, mi eje principal es la igualdad de derechos y la vulneración de los niños, porque mi hija también fue discriminada por ser hija de una mamá soltera. Por lo tanto, por ahí van mis motivaciones fuertes. Tengo mucho que decir desde donde me toca vivir. Yo tuve que salir fuera de Chile para poder tener los recursos para que mi hija estudiara. Por lo tanto, desde primera línea, yo puedo aportar y tengo mi propia experiencia. Yo hasta el día de hoy les puedo contar que he sido discriminada. Gracias, Pamela. Ahora le corresponde el turno a Joel Rosas. Ahí sí. Ahí sí. ¿Motivaciones y ejes? Bueno, la motivación surgió por los trabajos o la actividad social que yo realizo en mi comuna. El ver el día a día chicos que tienen potencial para ser grandes deportistas y que eso en muchas partes no se mira bien por el hecho de no tener recursos. O sea, si no tenéis recursos no podéis potenciar a estos chiquillos. La falta de trabajo también en otro tipo de organizaciones como juntas de vecinos. Bueno, me han llevado a ver la realidad más o menos de la gente en la calle, de personas de diferentes tratos sociales. Y si bien yo soy una persona bastante, no muy, que no tiene nada que ver con la política, pero esto fue lo que me motivó a meterme en este proceso constituyente para poder tratar de hacer cambios y cambios profundos a nivel de Estado. Ya porque las cosas así como están ya no dan para más. Cambios tanto en educación como en salud, tanto en agregar deporte, agregar, es fundamental los procesos educacionales. Creo que el poder que tiene el presidente es demasiado. Un Estado presidencial que no deja a los demás poder gobernar y hacer un equilibrio en el gobierno o en el Estado. Gracias, Joel. Con este entonces candidato Joel Rosa, damos por finalizada esta segunda tanda de presentación desde la perspectiva motivacional y eje estructurante. Y ahora le cedo el paso a Karina, más conocida como Andrea Guayo. Hay una confusión. Me llamo Andrea Karina, entonces... Vamos a pasar entonces, chicos, a la tercera etapa en donde vamos a hacerle las preguntas del público que están resumidas acá y que ustedes previamente eligieron. ¿Ya? Partimos con Rodrigo Urzúa. A él le corresponde la pregunta número uno y dice así. El caso Corpesca permitió verificar que la ley de pesca tuvo oscuros orígenes y hubo parlamentarios que fueron condenados por este caso. ¿Cuál es su opinión frente a este caso y de qué manera la nueva Constitución debería impedir que ocurran casos de corrupción como este? Rodrigo, un minuto. Bueno, no para nada estoy a favor, sino condeno todas estas acciones, que esto es solamente un ejemplo. Hay muchos ejemplos más que podríamos dar. Para mí lo importante es avanzar en una democracia más participativa que representativa, donde la gente tenga la oportunidad no solamente de elegir a quienes lo representen, que lo han hecho hasta hoy muy mal, y pueda decidir también mediante previsitos vinculantes, también haya un mandato revocatorio para todas estas autoridades, representantes que se eligen como autoridades hoy en día, y darle más poder de decisión, en este caso a la gente. Esa sería como la visión desde una nueva Constitución. Muchas gracias, Rodrigo. Seguimos con Renato. Renato, te corresponde la pregunta número 5, y dice así. La gente ha perdido su credibilidad en los políticos, y tal vez por eso algunos sectores han llamado a rodear la Convención Constituyente. ¿Qué opinión tiene frente a este problema, y qué haría usted para que la ciudadanía esté informada de los avances y problemáticas que afectan al proceso constituyente? Gracias, Andrea, Karina. Yo considero que este es el tema central, de cómo los diversos poderes van a dialogar dentro de la Convención Constitucional. Se le tiene mucho temor a un supuesto rodeo de la Convención por parte del pueblo o de las facciones de izquierda, ¿no? En particular se le tiene mucho temor al Partido Comunista. Si uno lee la prensa santiaguina, se le teme mucho que el Partido Comunista rodee la Convención con manifestaciones populares, ¿no? Esto es lo que se dice en la prensa santiaguina. Sin embargo, considero que quienes realmente tienen rodeada la democracia y que van a tener rodeada la Convención, muy probablemente, son los poderes fácticos económicos, dueños de los medios de comunicación, dueños de los principales grupos económicos, dueños de Canal 13, de la Tercera, de Megavisión, que son el Banco de Chile, que son la CMR Falabella, que son el Grupo Corbanca, que tienen una articulación político-empresarial, ¿no? Que eso es lo que realmente va a rodear la Convención a través de los medios de comunicación dominantes y hegemónicos, no el pueblo de Chile. Por ende, yo cambiaría el eje del temor. Diez segundos, ya. Muchas gracias, Renato. Seguimos entonces ahora con Pamela. Pamela, te corresponde la pregunta número seis. Dice así. En muchos lugares se han organizado protestas ante la presentación de algún proyecto que condenaría a las personas a vivir en una zona de sacrificio. Y esto pese a que la Constitución consagra el derecho a vivir en un ambiente limpio de contaminación. ¿De qué manera la nueva Constitución podría hacer realidad este derecho, que en la práctica es letra muerta? Pamela, tienes un minuto. Andrea, te escuché. La última parte de la pregunta nomás. Te la voy a repetir la pregunta. Dice, ¿de qué manera la nueva Constitución podría hacer realidad el derecho a vivir en un ambiente limpio que en la práctica no se cumple? ¿Se entendió, Pamela? Sí, y al final... Bueno, primero tiene que estar claramente estipulado y tenemos que además educar. Porque no solamente en la Constitución tiene que estar escrito como un derecho de todos nosotros, sino que también es una participación de toda la ciudadanía. Si no, no sacamos nada con escribir directrices y derechos si nosotros tampoco ponemos de nuestra parte para vivir en un país donde se puedan cumplir estas expectativas. Muchas gracias, Pamela. Seguimos entonces con Joel. Y Joel eligió la pregunta número 3. Dice, el alcalde es la principal autoridad de cada municipio y tiene todo el poder. Los concejales, sin embargo, no tienen mayores atribuciones y aunque tengan muy buenas propuestas, si no son de la misma línea del alcalde, las buenas propuestas quedan solo en eso. ¿Cuál es su opinión frente a este tema y de qué manera la nueva Constitución podría solucionarlo? Bueno, la verdad es que los concejales pueden hacer lo que es fiscalizar, porque para ellos, sí, ellos tienen su rol de fiscalizador. Lo que yo creo sí es que los municipios debiesen ser más participativos. Si bien esto se hace, pero no muy frecuentemente y eso también depende o varía del partido político que dependa el alcalde. Por eso, en la nueva Constitución debe ser una Constitución que sea más participativa, y a todo nivel y de forma transversal. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Muchas gracias, juez. Vamos con la segunda pregunta, la segunda ronda. Partimos de nuevo con Rodrigo y a él le corresponde la pregunta número 4. Dice así, chachachán. Pese a que una inmensa mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con el retiro del 10%, el gobierno anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional porque este tema es de exclusiva responsabilidad del presidente de la República. ¿Cuál es su opinión respecto al hiperpresidencialismo que se da en nuestro país? ¿Y de qué manera la nueva Constitución deberá solucionar este problema? Claro, no estoy de acuerdo tampoco con esto. Quizás sería bueno avanzar a un sistema semipresidencialista. Y la respuesta es básicamente la misma que la anterior, participación ciudadana. Ya no podemos permitir que las decisiones que nos involucran a muchos se tomen en manos de unos pocos, que además tienen intereses creados dentro de estos recursos. Recordemos el caso en Joy, que está muy en boga hoy en día. No se nos quiere pasar el 10%, pero sí se le pasa a las empresas para que ellos lucren luego con nuestro trabajo. Así que la participación ciudadana es lo trascendental que debe estar exigido en esta nueva Constitución para que no tomen las decisiones unos pocos y siempre en su beneficio personal y no en el beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias, Rodrigo. Continuamos con Renato. Renato eligió la pregunta número 9. Dice, son frecuentes los bingos que se realizan en nuestras poblaciones para ayudar a financiar los gastos de algún enfermo, que para buscar una solución en el sistema de salud privada deben deudarse de forma importante. Y en el sistema público de salud, las personas deben esperar demasiado tiempo y muchas veces la atención llega cuando el enfermo ya falleció. ¿Qué opinión le merece esta situación y de qué manera la nueva Constitución deberá consagrar el derecho a la salud de las personas? Bueno, cuando uno mira el tema de los bingos y el tema de la solidaridad barrial que se produce en torno a las enfermedades, uno observa la ausencia, primero, del Estado de Chile en términos de salud, con muy pocos hospitales y servicios de salud en nuestra zona. Buen Paine, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Melipilla, vienen esperando hospitales hace mucho tiempo, cada comuna tiene un proyecto de hospital esperando. Y además, por supuesto, hay que reconocer que detrás de todas las prestaciones sociales en Chile está la banca y lo que se busca es el endeudamiento de las personas. Esa es la pretensión del modelo neoliberal, endeudar a las personas con educación, con salud y con otras prestaciones. Yo pienso que los derechos tienen que estar asegurados en la Constitución, vivienda, educación, salud y pensiones dignas. Y en salud, una fuertísima inversión del Estado con hospitales y pleno y clínico, sobre todo en la periferia metropolitana, que es la que habitamos nosotros. Muchas gracias, Renato. Seguimos con Pamela. Pamela eligió la pregunta número 12. ¿Me escuchas, Pamela? ¿Sí? ¿Estás por ahí? Ya, vamos a leer. Dice, los principales recursos naturales del país están en manos privadas. Me escucho muy entrecortado, Andrea. Ya, lo voy a tratar de hacer lentito, ¿ya? Dice, los principales recursos naturales del país están en manos privadas y en general se exportan como materia prima. ¿Cuál es su postura al respecto y cómo la nueva Constitución deberá garantizar que estos recursos signifiquen riqueza para todos y no solo para quienes tienen el control de ellos? ¿Me escuchaste, Pamela? ¿Estás por ahí? Nada, Andrea, nada. No te escuché nada. La voy a repetir de nuevo, ¿ya? Dice, los principales recursos naturales del país están en manos de privados y en general se exportan como materia prima. ¿Cuál es su postura al respecto y cómo la nueva Constitución debería garantizar que estos recursos signifiquen riqueza para todos y no solo para quienes tienen el control de ellas? ¿Ahora sí? ¿A mí? Mira, escuché algo de los recursos naturales y me imagino para dónde va la pregunta. Dale. Por lo tanto, voy a responder con lo que creo que fue la pregunta. Como lo han dicho algunos de los chicos ahí, yo creo que tanto en los recursos naturales como en otros ámbitos, la Constitución debe ser con la participación ciudadana. No puede ser que solo algunos tomen las decisiones y después nos las informen y nosotros no podamos hacer nada al respecto. Cualquier recurso natural de Chile es de Chile y es de todos nosotros. Por lo tanto, nosotros sí podemos opinar al respecto. Muchas gracias, Pamela. Y vamos a concluir este proceso de preguntas con Joel y Joel eligió la pregunta número 7. Dice así. El financiamiento de campañas políticas por parte de grupos con poder económico ha quedado de manifiesto en casos como Penta y Sokimich y en estos casos han estado implicados políticos de izquierda y de derecha. Está en Versal. ¿Cuál es su opinión al respecto y de qué manera la nueva Constitución deberá regular esta situación? Bueno, lo que hay que hacer acá son procesos más transparentes. Si bien hay algunos procesos que son transparentes o semi-transparentes, pero la verdad las cosas es que hay que transparentar todo. Así como hoja de guía del político, cosas que han pasado. Y bueno, la idea es que la gente que nos represente sea los más idóneos. Entonces, personas que tengan algún tipo de falta no pueden estar en la política. y que la fiscalización y la transferencia tienen que estar sí o sí en cualquier proceso de la Constitución, de Estado, a nivel local, regional, etc. Eso sí tiene que estar en todas partes. Gracias, Joel. Bueno, como tenemos unos minutitos, porque como nos falta una invitada, vamos a hacer una pregunta, como habíamos acordado, de las que quedan. ¿Dónde van ustedes a votar? Y vamos a elegir cuál y la van a responder todos. Igual van a tener un minuto, ¿ya? Quedan disponibles la 2, la 7, la 8, la 10 y la 11. ¿Cuál creen ustedes que deberíamos elegir? ¿La 2, Joel? ¿La 2, Rodrigo? Ya. Vamos por la pregunta 2. Todos responden. Dice, en la ciudadanía existe la sensación de la falta de justicia y la existencia de una justicia solo para ricos y otra justicia para los pobres. En este tiempo hemos visto la existencia de que los abogados, integrantes designados por los gobiernos de turno hacen lo que quieren en realidad. ¿Qué piensan ustedes de esta situación y de qué manera la nueva constitución debería asegurar la justicia independiente del poder económico de los imputados? Partimos con Rodrigo. Tiene que haber una correcta independencia de los poderes. Hoy día vemos que en el papel suena así, pero cuando el presidente se designa a alguien para la Corte Suprema o postula a alguien para fiscal nacional se pierde esa independencia. Y el poder judicial es el único que no tiene ninguna fiscalización. Entonces también hay que avanzar en ese sentido en esta nueva constitución. ya no puede ser que los fiscales, los jueces, los magistrados cometan estas acciones arbitrarias donde, como tú lo mencionas, hay justicia para ricos y justicia para pobres y todo quede en nada sin ninguna sanción. Tiene que haber también una fiscalización por parte de la ciudadanía respecto de estas situaciones y con castigo, obviamente. Hoy día no se castiga nada. Renato, ¿cuál es tu opinión? ¿Tu respuesta? Bueno, la separación de los poderes se conoce ya desde Roma. En Roma ya había Senado y había jueces y la ilustración a través de Montesquieu nos lega, ¿cierto? El tema de los tres poderes del Estado que en Chile son muy difusos. Siempre ha sido muy difícil la independencia del poder judicial en Chile. Yo pienso que los tribunales funcionan mal, están llenos y atiborrados de casos. Hay una hiperjudicialización de los temas en Chile. Hay dos tipos de fiscalía. Está la Fiscalía Nacional Económica por un lado la Fiscalía Nacional por el otro. Yo reunificaría en un solo cuerpo la Fiscalía y le daría independencia real a los jueces a través del financiamiento y a través del Consejo para la Administratura que es una cuestión que existe en los varios países del mundo. Eso sí, creo que hay que cortar esos vínculos políticos que bien decía Rodrigo entre Fiscalía Nacional y los políticos como hizo Jorge Aos, por ejemplo, perdonando algunos casos de financiamiento ilegal de la política y por supuesto no pueden seguir los abogados integrantes en la Corte Suprema. Tiene que haber 21 jueces, jueces de verdad en la Corte Suprema y no más estos abogados integrantes colocados por el Poder Económico a través del Poder Ejecutivo. Gracias Renato. La Pamela se nos fue. No la veo en pantalla, no. Yajuel, ¿puedes contestar tú en este momento? Vale. Bueno, creo que Renato y Rodrigo tienen mucha razón. Hay que individualizar los poderes. Eso tiene que ser así. Y como dije anteriormente, tiene que haber una mayor fiscalización y transparencia, ¿ya? En todo ámbito. Tiene que ser transversal esto. Unas penas condenatorias más altas de alguna forma así evitar que la gente cometa estas irregularidades. Entonces, y que también la opción clara de que la fiscalización no sea solamente por entes fiscalizadores, sino también que pueda ser participativa. Sino que cualquier ciudadano también pueda fiscalizar a todas estas personas que trabajan para el Estado. Así que esa sería como mi opinión. Muchas gracias, Joel. Pamela, ¿estás por ahí? ¿Quieres responder la pregunta? ¿La alcanzaste a escuchar? Eso. Pamela. Estoy. Pamela, ¿puedes contestar la pregunta o te la vuelvo a leer? Pamela, ¿estás por acá? ¿Puedes contestar la pregunta, Pamela, entonces? ¿La alcanzaste a escuchar? No, estamos perdidos con la Pamela. Pamela, mira, la pregunta tiene que ver con el tipo de justicia que sea independiente del poder económico de los imputados. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? No, se nos fue. Ya, José, seguimos con el último bloque. Veamos si es que se repone. Veamos ahí qué podemos hacer con Pamela. Bueno, este último, ¿Pamela? Ahí volví, parece. Sí. Pamela, te voy a repetir la pregunta, ¿ya? Dice, en la ciudadanía existe la sensación de falta de justicia y la existencia de una justicia para ricos y otra para los pobres. ¿En este tiempo, Pamela, ¿me estáis escuchando? ¿Me estáis escuchando? No. Pamela, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Como tienes problemas de audio, pero puedes leer, te voy a escribir la pregunta por el chat, ¿ya? Dale, José, por mi mente le hago la pregunta. Ayúdame. Eso, si me la puedes escribir, te lo agradezco. En términos generales, lo que nos corresponde ahora es cerrar el momento de presentación general en donde se tiene consignado según lo que se les envió unos dos minutos donde ustedes instalen lo que creen que no fue instalado a partir de lo que se les preguntó y rescaten alguna cosa que no está en ningún lugar dentro de lo que hemos conversado en este instante. Y, finalmente, llamar a votar porque hay que votar por ustedes en los próximos en los próximos comicios constituyentes. Esta dimensión es significativamente importante porque viene a permitirle a los candidatos, a la candidata a relevar esos aspectos que no estuvieron en el tema y que probablemente sea una suerte de sello para ustedes en orden a invitar a votar por ustedes de forma consciente y participativa como nos indicaba hace un rato Rodrigo. Dicho eso, y lo han dicho todos también, dicho eso, partimos entonces con sus dos minutos de cierre de Rodrigo Urzano. Bueno, no alcancé la briga en el primer bloque, así que yo quiero cambiar el sistema social disculpa Rodrigo, hay un ruido ambiente. ¿Por qué no hay conmigo? Ahí sí. Ahí sí. Ya, reintégrenme mis segundos, por favor. Sí. También dar mayor poder de participación y decisión de la ciudadanía, como lo mencioné en esta entrevista, terminar con el sistema extractivista y avanzar una industrialización sostenible, entrar en un mercado de economía circular y proteger y cuidar a los animales no humanos con especial preservación de la biodiversidad. Y algo, un tema muy importante también es enfocarnos en los derechos de los niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy no tienen ninguno. La gente tiene que informarse para votar, ustedes deben decidir quién es el candidato que los represente más. Mis propuestas están en rodrigursua.cl y también pueden ver mis intervenciones o algo más de mí en mi Instagram o en Facebook arroba rodrigo.distrito14 Ahí también hay una canción que yo hice para hacer campaña porque no creo en las palomas, no creo en hacer la misma política que se ha hecho por 30 años de la misma forma, así que con una forma de innovar creé esta canción que creo que ninguno de los políticos hasta hoy Gracias Rodrigo Continuamos entonces con los dos minutos de Renato Garín Muchas gracias José, muchas gracias Andrea por la invitación la verdad que estoy feliz con la conversación que hemos tenido mucho consenso en lo que escucho y quiero partir desde ahí de que hubo un 80% de votos a favor de la prueba y que hoy día no podemos caer en los votos por la gente del rechazo Mis adversarios no son mis compañeros con los que he debatido hoy día ni Urzúa ni Joel ni Pamela mi adversario es Coloma mi adversario es la UDI mi adversario son los poderes fácticos de nuestro distrito tenemos una gran oportunidad para ganar esos dos tercios para tener esa oportunidad de romper la lógica del binominal que tanto tiempo nos acompañó en esta zona yo quiero hacer yo quiero hacer un llamado amplio a que ese voto vaya por las fuerzas del apruebo por la lista del apruebo por el apruebo de unidad por lo independiente de la nueva constitución por lo independiente independiente que hicieron ese esfuerzo junto a las firmas como Rodrigo Urzúa como Joel también y que ese voto vaya por las fuerzas del apruebo no por las fuerzas del rechazo por eso mi adversario principal son los Coloma y no mis compañeros de la centro izquierda y la izquierda que yo sé que al final del día queremos un país muy similar y muy parecido en lo que estamos soñando un gran abrazo todo en Padre Hustado y también en la zona aledaña así es gracias Renato Pamela le corresponderían los dos minutos de cierre estarían involucradas los aspectos que son relevantes y que no han sido dichos no han sido preguntados y invitar a votar por ella a propósito de lo que ella encarna y representa Pamela bueno agradecerle a Andrea José a todos los invitados y pedirles las disculpas por mi mala conexión bueno me despido soy independiente 100% el apoyo que he recibido es solo de mi familia y de mis amigos y como todos dicen es mejor tener amigos que dinero no soy financiada por nadie mi campaña tampoco es gastando dinero y ensuciando mi comuna es una campaña tecnológica a través de las ecopalomas y llamo a votar claro que llamo a votar por mí pero llamo a votar por todos los que votaron por el apruebo apoyen a los independientes porque de verdad que ha sido duro duro el camino salga o no salga les contaré tras bambalinas lo que vivió un independiente muchas gracias por la invitación gracias a ti Pamela y no tengas ninguna dificultad en pedir disculpas porque como bien lo indicó Karina la conectividad sobre todo en momentos en vivo nos juegan estas pasadas así es que no al contrario gracias a ti por el estrés que de algún modo te hemos generado con esta situación así es que bien Joel por favor tus dos minutos de cierre muchas gracias José hola bueno me gustaría tratar de representar lo mejor posible al distrito 14 y hacer una mejor constitución para todos ya no solo para una minoría en el distrito 14 tenemos muchos problemas problemas de educación de salud de transporte justamente ahora lo que nos pasó ahora conectividad está todo muy centralizado y eso que nosotros estamos en la región metropolitana nosotros de cierta forma somos como excluidos dentro de la región metropolitana en el distrito 14 bueno yo lo único que quiero es tratar de representar lo máximo a la gente y hacer reuniones con ellos participar junto con ellos para poder representar a Concho lo que es una nueva constitución bueno tengo mis redes sociales que serían facebook joel rosa instagram joel rosa o sea joel bajo rosa hago también unas pequeñas entrevistas a los alcaldes de win con el tema de el tema de el deporte win y eso y soy del partido ecologista verde muchas gracias gracias joel muchas gracias carina tu turno nuestro turno ya cerrando bueno quiero darle las gracias a los invitados nuevamente gracias por el tiempo yo sé que todos están complicados con el tema de campañas reuniones publicidad vamos a dar algunos saludos y preguntas del público que van a quedar planteadas para el próximo programa del lunes 29 que vamos a seguir con otros invitados y dice carlos acuña buenas noches podrían preguntar por financiamiento de sus campañas quienes le han aportado bueno varios de los candidatos han dicho que ellos son independientes y que no están recibiendo ningún financiamiento al menos los que son independientes tenemos aquí que han participado del programa con sus comentarios a carolina la sale a patricio neira tenemos también a la asamblea territorial no más fp de san bernardo a janet molina en fin las gracias a todos los que nos están viendo infórmense voten informados tenemos una muy buena oportunidad de escribir una historia muy bonita pero si no estamos atentos vamos a pasar de largo en este tema y para eso este programa en particular para que ustedes como vecinos voten informados dime José solamente complementar lo que tú ya estás indicando y volver a agradecer y reconocer a estos vecinos a estos ciudadanos ciudadanas que han tenido la valentía de enfrentar un proceso que por sí es complejo cualquier elección es compleja pero la elección a constituyente fuera de la complejidad inmanente que ella tiene está circuncrita en un momento histórico que efectivamente los hace todavía más valioso en el que nos buscan representar a todas y a todos para cambiar las cuestiones fundamentales de nuestro país que han sido a todas luces sinónimo de desigualdades múltiples por defecto entonces con todas las dificultades que hemos tenido para esta situación darles las gracias reconocerles y felicitarles por mi parte muchas gracias chiquillos nos vemos el próximo 29 con un nuevo programa un abrazo a todos cuídense chao 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 gracias chao chiquillos chao chiquillos chao chiquillos chao chiquillos